Esto cambia la imagen de nuestro campeón Girón. Hemos tenido algunas socializaciones con nuestro pueblo, la gente ha estado de acuerdo. Al inicio hubo algunos desacuerdos con la gente, con la ciudadanía, pero más tarde, ya en las próximas socializaciones, hemos visto que una gran mayoría apoyó este proyecto. El proyecto debía haberse iniciado en el mes de agosto, lamentablemente se ha tardado, pero ya hoy tenemos todas las aprobaciones y damos inicio colocando esta primera piedra, o más bien sacando la primera piedra de este proyecto. El proyecto de la regeneración urbana aquí en el campeón Girón cuesta aproximadamente unos 2 millones y medio y esta es la primera etapa. Los 400 mil dólares cubre la primera etapa. Esperamos que la próxima administración continúe con este desarrollo, continúe con este cambio de imagen de nuestro campeón Girón y sobre todo la regeneración de todo el centro de Girón. Eso estaría costando aproximadamente unos 2 millones y medio de dólares. Les indico que la parte técnica se va a trabajar en lo que es el lleno opinado de las vías. Vamos a utilizar el mismo adoquín que actualmente existe, por cuanto es patrimonial. Entonces lo que se va a hacer es ampliar un poco las veredas, vamos a levantar el adoquín aquí en las veredas, vamos a dar preferencia en peatón. El periodo va a quedar de 6 metros general en todas las vías. Y se va a trabajar en lo que es alcantarillado, en lo que es el antiguo, se va a cambiar de nuevo la matriz, se cambiarán las domiciliarias de alcantarillado, se darán a hacer los ductos telefónicos, eléctricos y lo que son para fe de cable.